Bueno, este año, para contarle a la gente si es que no lo sabe, es un monto del presupuesto general que cuenta el municipio con recursos propios, acá no hay recursos ni de nación ni de provincia, sino que son recursos propios de nuestra ciudad, se destina un presupuesto que este año va a ser de 13 millones. Esos 13 millones se destinan a 6 barrios o zonas, como se les llama, en el presupuesto participativo, más un presupuesto joven de adultos mayores y de jóvenes, que eso lo comenzamos a hacer hace 2 años atrás. Por ordenanza, sí, se aprobó estos nuevos presupuestos y la verdad que han dado muy buenos resultados, muy buena convocatoria y muy buenos proyectos, que eso es lo importante. Claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, tal cual, como decís vos, Daro. Y de esos 13 millones, se van a dedicar 13.400.000 a los barrios, a las 6 zonas, o sea que nos da un monto de 1.900.000 para cada zona, 800.000 para adultos mayores y 800.000 para jóvenes. Te recuerdo que cada zona está separada en nuestro mapita de Urdina Rey y eso, cada monto se dedica a esa zona. Bueno, de adultos mayores y de jóvenes es uno por ciudad, ¿sí? Perfecto. O sea que tenemos uno de adultos mayores porque a veces me preguntan, ah, bueno, pero en cada zona hay uno de adultos mayores. No, hay uno en general de adultos mayores y uno de jóvenes en general. Así que, bueno, la semana que viene ya comenzamos las reuniones, ¿sí? Anoche fue una presentación oficial para todos y ahora nos vamos a dedicar a ir a las comisiones barriales o ir a los lugares de referencia para hacer una reunión con los vecinos que están interesados en presentar un proyecto o de preguntar, ¿sí? Muchos me dicen, bueno, ¿esto es solo para instituciones? En realidad no. No, en realidad la idea es para los vecinos, para aquellos vecinos que tienen una propuesta para mejorar el barrio, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comunidad. Daniel Baena, que siempre nos acompaña, siempre hace la referencia que no es que el vecino va a ir a buscar un beneficio propio, ¿sí? Claro. Que me hagan la vereda o que me pongan la luz en frente a mi casa. Eso siempre es comunitario, es pensar para el beneficio de todos. Cuanto más vecinos se beneficien, mejor. Esa es la propuesta, digamos. Exactamente. Inclusive, bueno, estos últimos años han presentado muy buenos proyectos. Yo estaba viendo recién también que, bueno, tenés varios papeles ahí en la mesa, con cosas que han ocurrido ya y, digamos, proyectos muy buenos, Lucrecia. Sí, exactamente, Dardo. La verdad que cada vez es como que se van incorporando, ¿sí? O nuevas instituciones o nuevos grupos o vecinos, ¿sí? Y entonces la diversidad de proyectos, digamos, es muy interesante. Te cuento que hace dos años consecutivos, por ejemplo, vecinos de la zona sur, ¿sí? Zona sur nos referimos a la zona comprendida entre los cuatro bulevares. Bulevar 3 de Febrero, Bulevar Hipólito Yrigoyen, Gualeguaychú y Colón, ¿sí? O sea, todo el barrio ya como a todo el barrio 40 viviendas y vecinos en general que están en esa zona. Hace dos años consecutivos, por ejemplo, uno de los proyectos que ellos proponen y que lo han logrado es plantar árboles frutales. Claro. Entonces, eso es un proyecto que al principio parecía extraño. Vos decís, no, un árbol frutal, ¿cómo? ¿Qué los chicos? Bueno, se hizo un año, ¿sí? Se hizo el año pasado. ¿Han dado resultados? Sí. Esto es aprendizaje también, es enseñanza. Así que ese proyecto que al principio parecía no como difícil de llevar adelante, se logró. Se han incorporado, la gente seguramente se recorre Urdina Rain, se han incorporado, se han puesto muchas mesitas y bancos de cemento en diferentes lugares, ¿sí? Que eso está bueno también porque le da vida a lugares que tal vez no los tenemos en cuenta. Entonces, el boulevard Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, ahora tiene mesitas y bancos, el boulevard 3 de febrero también, ¿sí? De a poquito los vecinos van logrando lo que quieren. Se han puesto juegos, juegos para chicos en plazoletas que tal vez han tenido uno o dos juegos, ahora tienen más juegos. Se han arreglado mucho y se han mejorado muchísimo los salones barriales de las diferentes comisiones. Eso es gracias al presupuesto participativo. Por ejemplo, muchos conocen el salón del Butelli, del barrio Butelli. Ese salón ha quedado precioso y mucho trabajo del salón Butelli es a partir del presupuesto participativo. El techo, que quedó impecable, le cambió absolutamente la imagen al salón. Eso se hizo con el presupuesto participativo, no del año pasado, sino del anterior. El año pasado, por ejemplo, se hicieron, se adelantó mucho en la cocina, que ellos la tenían en proceso, así que se adelantó y se cerró ese lugar. Llevar el piso, se compró materiales para un depósito que lo necesitaban mucho, se hizo cielorrasos en otros espacios. Así que ese salón realmente ha ido mejorando muchísimo gracias al compromiso de los vecinos, porque eso hay que destacar enormemente. El compromiso de los vecinos, porque hay que ir a alguna que otra reunión, sí, hay que sacar o pedir presupuestos, por supuesto, porque sin eso no se logra ningún, o se lleva a cabo ningún proyecto. Y bueno, y después hay que ejecutarlo. Pero todo esto es el beneficio del barrio, del vecino, de la comunidad. Y después hay proyectos, por ejemplo, a largo plazo, yo te cuento el de San Cayetano, por ejemplo, las chicas, que ahora hay un grupo de comisión, muy responsables y muy trabajadoras, quisieron agrandar el salón, si vos lo conocés. Sí, le está quedando chico, sí. Está quedando chico. Entonces, bueno, su objetivo a largo plazo es que el salón sea multiuso, porque ahora están muy restringidas las actividades por el espacio. Así que, bueno, el primer presupuesto, hace tres años se hicieron el encadenado, me parece que se llama. El año pasado, por ejemplo, se hizo el contrapiso. Y bueno, y este año creo yo que también se van a presentar. Siempre ese barrio están las chicas de la comisión y siempre se hacen presente los del Jardín Muricito. Siempre que también están en el barrio, así que Jardín Muricito también adquirió electrodomésticos que necesitaban para las pizzas que ellos hacen para recaudar fondos. Bueno, les sirvieron muchísimo el aporte de dinero, así que ahora esa actividad la hacen, obviamente, con mucho menor esfuerzo. Así que se ha logrado, el año pasado, por ejemplo, en este barrio, en el Jesús Obrero, tuvimos la grata presencia de unas catequistas, así que llegaron así como sin saber qué era el presupuesto participativo. Vinieron con un proyecto para la Capillita Jesús Obrero que tenía un salón en muy malas condiciones, que no se podía aprovechar porque no estaba lindo. Vinieron con la propuesta, así que pudieron ponerlo lindo, ya lo utilizaron, es aprovechado por los chicos del barrio. Así que anoche estuvieron presentes, ya me dijeron que tenían más proyectos para presentar. Así que se va sumando gente, se van sumando proyectos y todo se vuelca al barrio, a la comunidad, al vecino, al estar mejor, al vivir mejor, al tener nuevas expectativas. Lucrecia, te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, decirte que con Panorama Informativo siempre estamos a disposición. Bueno, gracias, Dardo, muchísimas gracias a vos. Y feliz día que hoy es tu día. Gracias.